Yo también tengo que estar mal de vista, por eso también la gorro, porque el glaucoma de ángulo abierto, bueno, también te va a ver los niveles. Hoy me llamaron a Libertura, y hubo un paredero para decirme por qué me entregaban el premio de Arturo Cabriche. Yo sé un montón de cosas, pero no llego a tanto. En todo caso no es mi culpa estar acá, es la culpa de ella. Estoy seguro que era Arturo. No sé, hubiera puesto esa carcería que yo la veía cuando, siendo muy chico, en mi líncone natal visitaba la casa paterna, porque era director de Banco Provincia, mi padre tenía una industria y seguramente estaban tratando temas de algún crédito para ver cómo podían desarrollar esa fuente de trabajo. Uf, para decir tendría tantas cosas, pero simplemente siempre he entendido que el fútbol es un hecho cultural, una construcción cultural de las clases populares, al menos en Argentina, a quien hoy, o de quien hoy el gran negocio se lo ha apoderado. Hay muchos miserables, hay muchos miserables en los medios también, que han hecho de este ambiente que era una maravilla, una porquería, y los estímulos que bajan, sobre todo a los niños, a mí me preocupan y mucho. No se puede decir, seguir diciendo que hay que ganar de cualquier manera, que el segundo es el primero de los perdedores, toda esa serie de bestialidades que nos han llevado a vivir este presente, sobre todo en estos últimos cuatro años, ¿no? Menos mal que se derrapizó la casa de gobierno y... Bueno, pero yo simplemente quiero, porque me encanta la poesía, otro sería el mundo si en los gobiernos hubiera más poetas, ¿no? Y más filósofos, con un profundo sentido humanista. Yo simplemente quiero homenajearlos a todos ustedes, porque si están acá y patrocinados por el recuerdo de don Arturo, debe ser gente necesaria, ¿no? Como dijo J. M. Quintana. Y él entonces dijo que hay gente que con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos, nos invita a viajar por otras zonas, nos hace conocer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano, rompe la soledad, pone la mesa, cierre el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra, hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca, llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas, y después, después se queda ahí como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, porque sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, como ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.